Vuelvo a ocupar el escaño de la presidencia de esta Cámara con la misma ilusión, responsabilidad y también agradecimiento con la que la hice y llegué hace cuatro años. A las señorías que me conocen, les digo que el diálogo y el sentido de la responsabilidad y la búsqueda de acuerdos seguirá siendo la esencia de mi conducta. A los y a las que no me conocen, espero que vean en mí a una mujer extremeña orgullosa de ser mujer de esta tierra, una mujer que cree en la igualdad de género por encima de todo. Convoco a todas y a todos a trabajar por una región que nos necesita, por una región que no debe ser la uniformidad de una mayoría absoluta ni el grito de las minorías parlamentarias. Extremadura nos pide con nuestro himno que alcemos la voz, sí, pero para sumar matices y mejorar nuestra visión de esta región y de su convergencia en un mundo cada vez más voraz con los débiles. Por eso pido que aquí debatamos todo hasta la última coma, pero que fuera de aquí seamos una sola voz, la voz del pueblo extremeño. Intentaré durante la décima legislatura concertar fuerzas dispuestas a construir un modelo más respetuoso e igualitario de convivencia. La Asamblea de Extremadura en la décima legislatura estoy convencida que será más de las personas que nunca.